Música Por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que Dios le había pedido que te hundiera más que a mí Dios, me ha dado ese capricho Que he venido a verte unido Para hacerte en la vida como tú me hiciste a mí Y ya lo ves como el cariño nos arrastra y nos humilla Y ya lo ves como el cariño nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Ya sabía que la revancha te tenía que hacer perder Ay, te lo hago, te lo trajo y a lo que tanto te adoró Que dirías cuál es el precio en las leyes en que veré Dayana García